En la final del Campeonato de Ciclismo de Máster, en Máster A se coronó Alejandro Gómez, mientras que en la vez César Mayoral y en Elite Rodrigo Martínez. Después de dar 10 vueltas al circuito que se ubicó en el Monumento a Juárez, los ciclistas emprendieron su aventura a la Sierra Juárez, pues en la cumbre de Estepeji se trazó la meta final del certamen. En la comunidad serrana, uno a uno los pedalistas fueron arribando y el cansancio ya se les notaba, pues las condiciones climáticas y el camino puso a prueba la calidad de los ciclistas. De esta manera llegó a su fin el serial de ciclismo de Máster, donde después de 10 fechas puntuables se coronaron los pedalistas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.